Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual, el día martes recibimos a la licenciada en Psicología, como bien lo anticipa la presentación, Virginia Gawel. Le damos el muy buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Buen día, Rosita. Muy bien. Contenta de estar acá juntas. Me alegro. Y juntos, porque están todos del otro lado. Después dan señales de vida. Siempre hay alguien que da señales de vida. Siempre hay alguien nuevo. También, si puedo, miro los mensajitos que hay en YouTube, debajo de las columnas, porque a veces se arman bonitos debates de lo que le pasa a cada uno con el tema. Y el tema de hoy se las trae. La verdad que sí, que se las trae. Es bastante nueva, Ángela, ¿verdad? Sí, dijo que hace muy poco nos ha descubierto y que le hacen muy bien escuchar cada una de las columnas. Bueno, me alegra muchísimo. Desde Bariloche. Desde Bariloche. Ángela. Para quienes escuchan desde tantos países diferentes, es un paraíso de la Patagonia argentina. Así que, bueno, hasta allá vamos, Ángela, a darte el recibimiento. Y siempre les cuento, los que han mandado antes preguntas, vamos tratando de sortearlas según también cómo se va moviendo el año. Y esta pregunta que manda Ángela creo que es muy oportuna también, porque es una época del año en que estamos alguito cansados, sobre todo en este año en particular. ¿Querés leer la pregunta vos, Ro, por favor? Y cómo no, por acá la tengo. La pregunta de Ángela es la siguiente, o sea, leída de manera textual. ¿Las personas nos cansamos de las situaciones, las relaciones, los trabajos? ¿O es que, o sea, eso es lo que ella afirma, dice, ¿o es que nos hartamos de nosotros mismos? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Si estamos cansados de nosotros mismos. En verdad, mirá, la tomé de inmediato, porque viene en consonancia con conversaciones que he estado teniendo con personas de mis afectos, amigos, con charlas que estuve dando en las semanas, la época charlas, clases, es la época más álgida de fin de año de todo docente, en las universidades también. Y la verdad es que me evocó tantas metáforas la pregunta de Ángela. Y sí, más allá de que por ahí, además, nos cansamos de las situaciones, del trabajo, de la calle, de lo que significa vivir, el tiempo, la ciudad, el campo, cada uno con su circunstancia. Me gustaría tomar este tema con mirasá, independientemente de cuándo sea que cada uno escuche este audio. Uno necesita aprender a tomarse vacaciones de uno mismo, pero no a fin del verano o en el invierno. Uno necesita vacacionar del que uno es. Y el cansancio de ser uno mismo es un cansancio que no es juego. Puede ir desde un fastidio, como decía Mafalda, justo a mí me tocó ser yo. O sea que, bueno, ese cansancio de equivocarse siempre en lo mismo, de otra vez no sé dónde metí los lentes. Puede ir desde algo tan básico como eso. No sé dónde metí la llave del auto. Otra vez compré el repuesto equivocado. O sea, en algún momento, uno profiere algo que se parece a estoy repodrida de mí. Estoy repodrida de mí, no me aguanto más. Y sí, es normal. Es normal y hasta es deseable. Hay dos tipos de personas que no se hartan de sí. O tres, pongamos. Una, no sé, alguien que esté muy evolucionado. Un Buda, un Cristo o lo que fuere. Una persona que ha trabajado toda la vida sobre sí. Tiene una buena convivencia consigo. Y sabe cómo manejar estos estados en donde hay hartazgo de sí. Y vamos a procurar ir hacia allí. O sea, que alguien que ha trabajado mucho esté evolucionado o iluminado o lo que quieran en distintos niveles de evolución. Luego están los narcisistas, que son los que se miran el ombligo y están encantados con ser quienes son. Es decir que no encuentran ningún problema en sí mismos y dañan a su paso sin pensar en los demás. Simplemente no les importa. Carecen de empatía. Es lo que se llama personalidad narcisista o los psicópatas o personalidades psicopáticas que son más de los que aparecen en las películas y que no hace falta que sean asesinos seriales. Simplemente está la persona egocentrada y de ahí no sale y de ahí no le importa y de ahí no se cansa de sí misma. Y si se cansa de algún lugar no hace mucho lío. Se va. Se va, se construye otro lugar o pisotea los de abajo para que no molesten. Y después habría una tercera que sería la persona que no se cansa de sí básicamente, Rosita, porque le queda clarísimo que la culpa la tienen los demás. O sea, si no fuera por el marido, si no fuera por los hijos, si no fuera por la historia que tuvo, si no fuera porque vive en este país cualquiera sea, si no fuera por el entorno y todo lo demás, el pasado y la falta de futuro y etcétera y la época y la verdad, entonces estaría fenómena consigo misma. El problema no es conmigo. El problema son los demás. La persona que no se cansa de sí porque su problema es los demás, Porquia, ¿te acordás que había salido? Salió un único libro de este Porquia, un argentino, un poeta argentino que era muy famoso en nuestra adolescencia y que escribió un único libro, Voces, que fue como una recopilación de sus aforismos. Y él decía, cuando el infierno son los demás es que uno no es el paraíso. O sea, si todo está hacia afuera es que uno no se revisó. Y es mucho más probable que uno encuentre más personas así que narcisistas y psicópatas complicados. Personas que tiran todo para afuera hay muchas más. Y ahí hay como una ausencia total de autoobservación, de ver más allá de lo que la vida me produce si hay alguna cosa que yo esté haciendo para que esto me suceda. Cuando uno llega a saber que uno es el que produce una buena parte de lo que le sucede, está en una muy buena noticia. Porque si yo me lo produzco, yo me lo puedo dejar de producir. Hay algo que yo pueda hacer. A diferencia, no sé, hace poquito hubo un concierto que estuve presenciando online de ACNUR por los refugiados. Ahora son 75 millones de refugiados. Esto es personas que están huyendo de catástrofes climáticas, guerras y demás. Ahí está claro que el problema no es uno, el problema está afuera. Pero en los que vivimos en un más o menos, como pasa en la mayoría de las épocas, y Argentina tiene un sub y baja permanente, sí tenemos afuera problemas, y hay una parte que podemos tomar precauciones hacia eso y demás. El afuera social, el afuera familiar, el afuera de alguien puntual en el trabajo, entre los afectos o lo que fuere. Pero lo principal es mirar en mí y ver cómo yo convivo conmigo. Si tengo que elegir entre la persona que echa todo para afuera, el psicópata ni lo pongo en mi lista, no lo elijo, no sé, tengo como un repelente para psicópatas de fabricación casera. Así que bueno, creo que en mi vida ya aterrizaron todos los que tenían que aterrizar y les he dado vuelo, espero. Pero la persona que tira todo para afuera y que en general es quejosa, en general tiene un tono lastimoso o vive en estado de irritación permanente de lo que está pasando afuera. Pero no toma ningún recaudo de hacerse la pregunta que Ángela se está haciendo. Y si soy yo una parte de este cansancio y si hay comportamientos que yo habitualmente no tengo y que si los hiciera viviría mejor, no tendría esta mala sangre, no tenía estos enojos. Ahí, en ese hartazgo, es donde puede empezar una gran transformación en la persona. Suelo decir que Ken Wilber, que es un autor de esta psicología, la psicología transpersonal, le llama a eso, cuando se da y uno lo capitaliza, insatisfacción óptima. Son dos palabras que podría parecer raro que vayan juntas, o va uno o va la otra. Sin embargo, cuando van juntas es que estamos en ese hartazgo a punto de darnos cuenta de si podríamos ser diferentes de cómo somos, si podríamos cambiar mecanismos, si podríamos ampliar nuestra identidad, ampliar nuestra identidad. Hagamos de cuenta que la vida es una cuarentena. Estamos en 2020, les cuento a los del futuro. Entonces, bueno, yo tengo la fortuna de vivir en... me fui de la ciudad y vivo en el campo y bueno, tengo flores, tengo perros, es bastante parecida siempre y trabajo online. Entonces, bueno, mi vida acá, la cuarentena acá, esa parte de la cuarentena no se siente, pero yo he vivido en un monoambiente y he vivido en un único cuarto de casa de familia alquilado. Cuando la identidad nuestra es muy chiquitita, son muy poquitas las cosas que hacemos con todo lo que podríamos ser nosotros, y luego voy a explicar mejor esto, es como hacer una cuarentena en un monoambiente. Uno se repudre de uno mismo, se harta de tener las mismas explicaciones, las mismas actividades, las mismas conductas, caer en los mismos patrones, volver a ser usados o volver a irritarse por lo mismo o volver a angustiarse luego de que se había puesto mejor. Entonces, el problema allí es algo que es posible y está a mano, que es ampliar nuestra identidad, o sea, mudarnos de un monoambiente que es mi identidad hoy a decir, ¿sabes qué? Esto aparece mucho en sueños. A lo mejor soñaste alguna vez, vos que recordás tus sueños, esto de soñé que estaba en casa, pero abría una puerta y daba un parque enorme o había una habitación o había una escalera que daba una terraza llena de plantas, o sea, que uno puede soñar eso y eso sería ampliar la identidad. Y antes de pedirte ayuda dejaría sembrada un poquito el sentido de qué es lo que quiero decir. Recién intercambié mensajes con una psicóloga amiga que trabaja siendo docente y como psicóloga trabaja en un hospital en el área de psicooncología con pacientes graves y en este momento con todo el coso de astronauta, la ropa de astronauta del COVID, compañeros que se enferman, compañeros que mueren, etcétera, etcétera, etcétera. Y me manda, disculpame que recién ahora te lo pude mandar anoche a las 11 menos cuarto de la noche, pero después de que volví el hospital tenía clase de canto, es una persona de mediana edad que tiene un hijo grande, que tiene una profesión complicada y que tiene otros roles, pero no se pierde su clase de canto y sé que el domingo tomó un retiro con una persona, un retiro online, entonces esto se toma a pesar de la cantidad de roles que despliega, a pesar de las presiones que tiene, se toma espacios donde alguna vez se habrá preguntado ¿y si tomara clases de canto? Ya sé que estoy cansada, ya sé que trabajo hasta tarde, pero ¿y si eso me recreara? Fíjate que decimos recreación. ¿Y si eso me abriera una puerta a quien yo soy diferente? ¿Si yo tengo cosas de mí que yo no sé que tengo? ¿Y si tomo clases de Tai Chi aunque sea por YouTube gratis y si hago un taller literario y si y si y si dejo de que me tome tanto tiempo esta persona o este rol que no quiero más o que todos dependan de mí en casa y cada uno no se ocupa de sus cosas? Entonces es un lindo momento para como si uno se fuera a ir de viaje y si nos vamos para el sur en vez de para el norte entonces es eso y descubrir nuevos paisajes de sí entonces el hartazgo de sí puede ser un buen síntoma señal de que andamos siempre por el mismo lugarcito y una gran posibilidad de empezar a dejar de hacer cosas que nos toman tiempo y energía delegar cosas y también abrir nuevos espacios porque uno no se imagina quién uno podría ser si uno le dijera que sí a lo que le venía diciendo que no si es que eso es sano yo hago una revisión de mi vida y digo qué suerte que dije que sí a aquello qué suerte a aquello otro inclusive Rosita a cosas que después salieron horribles qué suerte que dije que sí porque aprendí un montón porque después sufrí porque salí creo que más madura y me salvé un poco de trampas del ego o sea que vi lo tremendo del error y eso es una linda lección de modestia pero eso decirle que sí a la vida e ir abriendo nuevas puertas nuevas ventanas nuevos ambientes y hay otras cosas en relación a esta mala convivencia con uno mismo pero el hartazgo de sí lo podemos convertir en óptimo ¿me ayudás Rosita? siguiendo el hilo de la de tu disertación porque así lo considero pensaba en esto con respecto al hartazgo de sí las personas tenemos nuestro propio tiempo de evolución ¿verdad? sí seguro eso por un lado y digo si yo tiro para afuera el afuera también tiene la elección de no hacerse cargo de lo que yo estoy tirando para afuera está muy bueno eso en principio te diría que si planteamos en psicología una persona que sea plena que es una psicología nació en los años 60 todo esto de decir ¿y las personas sanas cómo son? ¿y las parejas sanas? ¿las familias sanas? ¿las amistades sanas? ¿qué requisitos cumplen para decir estas dos son amigas desde hace tantos años y han tenido desavenencias o una buena pareja una buena familia entonces ¿cómo es un vínculo sano con uno mismo? y se fue yendo el tema hacia lo que sería la mujer el hombre autorrealizante o sea que va desplegando lo mejor de sí y en ese desplegar lo mejor de sí tiene dos ajustes para hacer todos los días es ajustarse a las demandas externas y ajustarse a las demandas internas o sea yo ¿qué necesito? yo ¿qué puedo? el otro día una amiga muy querida nos contaba en un pequeño grupo cómo fue para ella que todo junto sucediera sus dos hijos ya adultos se fueron de casa cada uno con su plan y también sucedió una separación y había sido una mamá con dos profesiones de esas que hacen todo casero de esas que dejan la ropita así que se ocupa completamente de esas que es el payaso de la fiesta del cumpleaños de esas que cubrió todos los roles con creces una mamá original divertida amorosa e ingeniosa etcétera y de pronto se quedó ante la casa vacía mirando por la puerta y haciendo esta gran pregunta y yo qué quiero comer y yo qué quiero hacer este fin de semana y hasta encontrar la respuesta fue un largo pasaje porque ahí fuimos charlando sobre la el equilibrio entre el yo y el nosotros para el que vive solo yo 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 que es el narcisista del que hablábamos al principio narcisista viene para el que no conozca del mito de narciso que se enamoró pobrecito de su propia imagen en el lago imagen desgraciada si la hay porque es inasible esa imagen el narcisista hace mucho daño pero es digno de lástima después uno puede tener compasión pero básicamente son pobres tipos y pobres mujeres dignas de lástima porque no pueden amar de tanto mirarse el ombligo pero fuera de eso la persona promedio es más alguien organizada toda su identidad en torno de un nosotros nosotros nuestro equipo de trabajo nosotros nuestro grupo de amigos y nosotros la familia la familia de origen la familia que constituimos y ese nosotros que nos queremos tanto que es la pareja nosotros ese nosotros o sea yo no sé ser yo yo no quiero ser yo me acuerdo que una paciente hace 10 mil años me decía es que yo no sé vivir sin un hombre y mi amor vas a tener que aprender porque la verdad es que es una triste condición si no podés vivir sin un hombre porque vas a agarrar lo que sea con tal de no vivir con vos entonces hace falta tener un buen ajuste hacia el nosotros cualquiera sea nosotros los del barrio ser un buen vecino ser la mejor hija posible o el mejor marido posible o el mejor papá o lo que fuere pero y yo y yo que quiero y yo a mi que me duele a mi que me molesta uno de los dos ajustes falla hay personas que son básicamente los otros esto se ve en una en un área de la psicología others estoy organizada en función de nosotros y hay personas que están organizadas en función de yo yo no quiero yo no me ocupo yo estoy cansado ah no no sé no tengo idea yo no compré yo no no cuenten conmigo las dos tienen dos tareas diferentes para hacer y es cruzarse a la orilla de enfrente imaginemos si fuera un círculo como una carta natal de hecho les cuento que la astrología de verdad la de los horóscopos de los domingos es una herramienta de muchos psicólogos y en mi caso yo las hacía cuando no existía la computadora así que tardaba no sé cuántos días en poder dibujar una carta natal y la tenía de todos mis pacientes las personas que propenden a pensar en términos de nosotros tienen los planetas todos agrupados a la derecha considerando el ascendente los que conozcan de astrología me van a entender y los que no no se preocupen y las que están básicamente centradas en sí mismas están con los planetas muy agrupados hacia la izquierda las dos tienen distinto tipo de problema y las dos van a tener que cruzar un poco a la orilla de enfrente porque tienen distinto tipo de problemas pero son problemas y necesitamos regular la relación conmigo y regular la relación con los demás todo el tiempo todo el tiempo porque si yo estoy mucho en los demás voy a tener un mal vínculo conmigo y si tengo un mal vínculo conmigo perdón y si tengo un vínculo excesivo conmigo voy a estar siendo disfuncional con los lugares en donde yo ande no voy a encajar y voy a producir dolor y eso me va a producir dolor a mí también así que ese es el primer ajuste el vínculo conmigo el vínculo con los demás que excesos hay que faltas hay Rosita querés dejar una pregunta plantada para la segunda parte si tomo una frase que dijo una persona la cual yo estimo mucho lo dijo en otro contexto pero lo utilizo para este darle de baja a las personas que ya no queremos pero yo digo en este dar de baja podemos darnos de baja a nuestra propia parte tóxica que buena pregunta me voy a divorciar de una parte de mi hija y está buenísima la pregunta la tomo para la parte siguiente y creo que Ángela va a estar de acuerdo de acuerdo listo listo hacemos una aquí me quedo una pausita retomamos el contacto con Virginia Gawel Virginia estás ahí todavía estoy aquí claro que sí claro que sí usaste una palabra que cada tanto yo la subrayo y la usaste vos porque ya estás entrenada Rosita en cualquier momento te nos recibí de terapeuta hablaste respecto de una parte de sí y en verdad el trabajo con uno mismo es complejo es profundo y me gustaría invitar a las personas con todo respeto y cariño a que se cuiden de las fórmulas rápidas de listo ya levantar la autoestima todas estas cosas de las revistas lamentablemente casi siempre revistas femeninas que te dicen que te aceptes como sos cómo reducir también tus rollitos cómo cambiar el color de tu piel cómo tener los pelos o sea no seas como sos pero siendo como sos que no es como eras vas a aceptarte como sos o sea estirate el pelo sacate la espalda ponete una mazancha andate al gimnasio o sea son muy provocadoramente confusas y son muy subestimantes de quién es una sobre todo las revistas de mujeres femeninas con algunas pocas excepciones en verdad ahí diríamos que hay una parte de sí que es rechazada o sea no aguanto más esta parte de mí que no puede poner límites no estoy repodrida de decirle sí a todo el mundo de tenerle a todo el mundo consideración lástima y cuando me quiero acordar son las once y me estoy ocupando de buscarle departamento a la vecina a través de internet de terminar la tarea del pibe mayor que se atiende 18 y la tendría que haber hecho él etcétera 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 somos una vecindad un consorcio entonces hay un yo de mí dentro mío hay muchos yoes y hay uno que me está trayendo esos problemas y me tiene repodrida me produce problemas de convivencia conmigo misma bien listo ahí focalicémoslo y hagamos los sufis decían haga de ellos su Dios algo así como miralo todos los días pero con una buena mirada a ver cómo funciona cómo hace qué piensa cuando dice que sí en vez de decir que no qué piensa cuando dijo que sí en vez de decir que no pero luego no rectifica porque uno podría haber dicho sí dejá que yo dejálo que yo también me ocupo de eso y después mandar un whatsapp diciendo ¿sabes qué? me di cuenta de que tomé diez compromisos diferentes que no puedo asumir así que disculpadme pero no puedo hacerlo o sea si no respondí de una en la primera así rapidito y dije otra vez que sí o sea voy corrigiendo mecanismos y necesitamos ser afectuosos con nosotros mismos porque eso que nos cansa de nosotros no somos nosotros son partes de nosotros y esas partes toman tanto espacio mucho y tiempo tanta salud tanta energía que no dejan espacio a partes nuevas que piden piden pista por ejemplo esto decir y si tomo clases de canto y si tomo placer literario y si me pongo a pintar o si me pongo a estudiar ajedrez ahora que está gambito de dama que está divina esa serie me gustaría aprender me gustaría y si empiezo a pensar ayer estaba dando una entrevista y hablábamos de empezar a vivir como si uno fuera a morir en un año hay unos cursos que se dan en distintos lugares del mundo y lo sugiero por lo menos como concepto vivir sensatamente sensatamente es no te comas todos los ahorros vivir metafóricamente como si fuera a vivir solamente mi último año de vida pero contando con cierta salud la mejor posible que no dejaría de hacer que intentaría que buscaría perdonar que es lo que me gustaría animarme a hacer que es lo que daría las gracias entonces tomar este año como si fuera el último pero no de un modo depresivo sino altamente vital hay una película un poco trivial pero bueno vale de morgan freeman y jack nicholson donde jack nicholson es un millonario y morgan freeman no pero están juntos en la misma habitación del hospital los dos tienen un diagnóstico terminal y jack nicholson empiezan a dialogar y que te hubiera gustado hacer y bueno se escapan del hospital en una de esas clásicas escenas donde jack nicholson tiene el trasero al aire en este caso con un camisolín no se porque hay un montón de películas donde él tiene el trasero al aire y se escapan y empiezan a hacer parapente y empiezan a hacer las cosas que hubieran querido hacer van a morirse de todos modos pero se van habiendo vivido yo quiero vivir así para mí y suelo decir como he dicho muchas veces en nuestra columna Rosita me odié a mí misma y no fui correspondida yo me harté de mí tanto tanto es más muchas veces el hartazgo total para muchas personas es las ganas de suicidarse no me aguanto más a mí soy idiota soy una basura soy fea soy estúpida soy o sea voces que nos hemos tragado Rosita y esas voces se repiten dentro nuestro pero no somos nosotros no somos nosotros es más esas voces a lo mejor nunca nos la dijeron fue la ausencia la ausencia de que alguien nos dijera sos valiosa sos hermosa hija sos hermosa mirate la carita que tenés mirá los ojos que tenés sos inteligente sos buena hija sos buena hermana a veces no hemos tenido eso entonces recenamos esa ausencia ese trauma de omisión por lo contrario si no soy hermosa soy horrible si no soy inteligente soy estúpida o estúpido entonces vivimos con quien detestamos dormimos con el que odiamos que somos nosotros entonces esa parte que nos rechaza necesitamos necesitamos verla necesitamos ver dos partes Rosita ver lo que rechazamos de nosotros lo que hemos evaluado como falta de inteligencia o un aspecto corporal que no nos gusta o lo que fuera que haga que estemos hartos de nosotros ese rasgo de ser demasiado complacientes por ejemplo y decirles sí a todos o ser demasiado de mal carácter y malgeñarnos con todos veo esa parte de mí y veo a la parte que rechaza esa parte de mí que es otra parte es un juez interno que dice la verdad no vales nada sos insufrible sos insufrible sos insufrible dice esa voz entonces ver las dos cosas de mí va produciendo una transformación en donde uno desarrolla poco a poco esto no es un fin de semana no es un libro no es un solo curso no es un solo libro es un proceso yo soy un proceso estoy en un permanente cambio y entonces uno va viendo que puede ir transformando esas voces y desarrollando una mirada compasiva sobre sí mismo el sábado di una clase era el cierre de un curso de psico-oncología de la UCA de la Universidad Católica y mi clase era compasión pero la compasión hacia el paciente todos médicos psicólogos enfermeras o enfermeros la compasión hacia el paciente empieza a desarrollarse y eso a eso fui en prácticas de compasión hacia sí mismo porque uno solo puede enseñar aquello que uno practica consigo y cuando uno tiene una enfermedad física cualquiera sea cáncer en ese caso o cualquier otra tiene que aprender a ir desarrollando compasión hacia el único animal que podemos percibir por dentro que es nuestro cuerpo entonces ir desarrollando buen vínculo con el propio cuerpo yo me saco a caminar media hora por día como me recordó mi médico el sábado para tonificar mis cuerdas vocales que no están bien tonificar mi diafragma entonces bueno me he sacado a caminar me he dado descanso termino antes mis tareas entonces eso eso se llama y redondaría con esto Rosita una palabra que en otras columnas hemos mencionado Maitri en la psicología budista Maitri sería una actitud bondadosa una mirada afectuosa compasiva compasiva hacia todo pero hay una autora budista que es occidental que se llama Pema si ponen Pema y la palabra Maitri Pema con P de papá y M de mamá en el medio Pema Chodron que tiene 95 creo ahora años ella es una monja budista que nació en occidente y tiene unos libros muy lindos traducidos al español cualquiera de ellos vale y ella describe Maitri como una amistad incondicional consigo mismo ir volviéndose amigo de uno y tomarse vacaciones de uno cuando uno se harta a sí mismo es tomar vacaciones de esas partes de sí entonces ahí donde decíamos sí aprender a decir que no ahí donde declinamos y decíamos yo soy una idiota dibujando soy lo más torpe que hay no salgo de la casita al arbolito y nada y no será que no aprendiste y que nadie te enseñó y si tenés talento para dibujar y si tenés talento para escribir si dejas de decirte que sos torpe idiota incapaz de escribir tres párrafos seguidos y si ves eso y parás y vas a ver que a lo mejor sale de vos un milagro una habitación nueva una casa una identidad ampliada que es una casa con dos pisos y llena de cosas divertidas en distintos ángulos y vegas en distintos ángulos de la casa o sea Ángela el trabajo para no hartarse de sí es tener vacaciones de sí mismos pero como yo me las tomo desde hace muchos años dentro de mi propia casa yo vacaciono en mi propia casa haciendo cosas que habitualmente no hago y he ido descubriendo cosas que me encantan y que no sabía que tenía y también cosas que no sabía que tenía y que me parecía que el problema estaba afuera pero era yo era yo era yo lo cual me hace pensar que el año que viene 2021 voy a descubrir que ciertos problemas que tengo hoy y que me parece que están afuera eran yo eran yo entonces buena noticia sigo buscando pero yo creo que en esto de un día vamos a partir de este plano y que mejor que partir estando a gusto con uno mismo porque es una situación que aunque esté en otros alrededores solitaria vivir es solitario nos vamos a dormir con nosotros mismos así que desarrollar Maitri y compasión hacia ese señor que pasa en moto y uno pensaría cosas horribles de por qué anda con el caño de escape así poder desarrollar compasión hacia la afuera hacia la ignorancia de la persona del daño que provoca y compasión hacia adentro hacia la propia limitación es el camino para poder desarrollar una ampliación de nuestra identidad y ser más afables más afables y más divertidos con nosotros mismos y tener una vida más linda así que podemos tomar vacaciones de nosotros mismos y decir no yo no me ocupo más de eso me tomo vacaciones de ese rasgo de mí vean cómo hacen sin mí pero yo no voy a hacer más eso o no voy a hacer más la cómoda que deja todo que se ocupe en los demás deja que lo hago yo cambio de actitud inaugurar actitudes el ejercicio se llama inaugurar actitudes Rosita bien inaugurar actitudes donde yo hacía A voy a hacer B y cuando inauguro actitudes no sabemos hasta dónde se puede llegar Rosita querida es cierto yo comenzaría el ejercicio dándome tiempo para conocerme un poco más sí está bueno darse tiempo y en ese darse tiempo hay veces en que en la primera semana no más uno se da cuenta de que esto es una mala adaptación hacia la afuera y una amputación hacia mi adentro para poder adaptarme hacia afuera necesito o amputarme o elongarme más de lo que yo puedo estirarme entonces me hago mal y termino agotada de qué nos cansamos de qué nos hartamos de qué nos agotamos de ser quienes no somos no es que nos agotemos de ser quienes somos justo a mí me tocó ser yo si siento eso es porque estoy siendo alguien que yo no vine a hacer eso o no en esa dimensión por lo menos a veces sí pero no sólo eso entonces poder decir sí a ciertas cosas con una sonrisa voy a probar qué interesante y no a cosas que son una mala adaptación a quien yo soy por dentro me estoy negando ser mi propia naturaleza empieza a producir un cambio que al cabo de no tan largo plazo produce una vida que empieza a ser lo que yo sí puedo empezar a llamar mi vida esta es mi vida y ahí si hay una buena convivencia consigo mismo y por ende una mejor relación con el entorno inclusive como vos decías dejar gente afuera de mi mapa esta persona no tiene que estar en mi mapa y tengo que ser muy clara en el mensaje en mi mapa no estás no quiero no me hace bien eso sería como para otra columna perfecto Rosita gracias Cielito gracias Ángela por tu pregunta gracias a quienes se contactan para agradecer o para mandar temas querés recordar el teléfono si como no para aquellos que quieran postular temas o tengan inquietudes y que puedan ser abordadas por la licenciada Virginia Gawel es el más 54 9 23 23 5 2 6 y 4 9 7 para los que no pudieron anotar están en las demás columnas que las van a encontrar a todas en Spotify y en Youtube así que tenemos ya muchos años de columnas no tengo idea a lo mejor después vamos a hablar de cuando empezamos a hacer esto pero son muy muchas muy muchas y en el canal de Youtube del Centro Transpersonal de Buenos Aires pueden encontrar muchas muchas videos videoconferencias talleres y un montón de cosas que hemos subido ese canal a lo largo de los años me gustaría Rosita invitar al 12 de diciembre del 2020 se va a hacer en otro ámbito de pertenencia mío que es la Fundación Vivir Agradecidos se va a hacer un mega evento muy hermoso online que pueden participar desde cualquier lugar del mundo y si entran a la página web de Vivir Agradecidos van a encontrar se llama esto algo así como tiempo de cosecha cerrar este año de desafíos recoger lo que podemos cultivar de bueno y con eso vamos a sembrar el año que viene nuestra propia identidad y la identidad colectiva el yo y el nosotros los otros y saber que no estamos solos los que buscamos trabajar sobre nosotros mismos así que Ángela gracias Rosita jesí que estás allí con el teléfono y tantas otras cosas y mi adorado hermano Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y bueno nos vemos el martes que viene si la vida así lo quiere nos encontramos el martes próximo Virginia hasta la próxima un abrazo enorme para todos igualmente para vos un beso una excelente semana que tengas muy bien así charlábamos con Virginia Gawel hoy con un tema que propuso Ángela desde San Carlos de Bariloche y es el de cansarse de sí mismos esa fue la temática abordada hoy por la licenciada en psicología Virginia Gawel